La Organización de las Naciones Unidas viene apoyando la consecución de los Objetivos del Milenio, planteados desde la Declaración del Milenio en el año 2000, declaración a la que los países miembros se adhirieron de manera unánime. Los Objetivos de Desarrollo del Milenio, ODM, definen un marco común de prioridades para reducir la pobreza, promover la salud infantil y materna, promover la educación, entre otras, hasta el año 2015. Si bien la ONU sigue prestando su apoyo para acelerar el logro de los ODM, el debate sobre la Agenda de Desarrollo para después del 2015 ha comenzado. En el marco de la iniciativa IASUNI-ITT, el gobierno ecuatoriano, a través de su Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Semplades, solicitó al Programa de Articulación de Redes Territoriales, ART, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, a mediados del 2012, facilitar su metodología para priorizar las necesidades de desarrollo territorial del Cantón Aguarico, en la provincia de Orellana, zona de influencia de la iniciativa IASUNI-ITT. De esta manera, las autoridades obtendrán una útil herramienta para el manejo local de futuras contribuciones que provengan de esta iniciativa. Desde la capital del país, Quito, se extendió la realización de consultas nacionales que involucran a la sociedad civil, gobiernos locales y varias organizaciones de la provincia de Orellana, con el objetivo de asegurar que los ciudadanos de esta región tengan voz en la definición de la futura Agenda de Desarrollo POS-2015. Puerto Francisco de Orellana, más conocido como el COCA, es el puerto fluvial para conectarse con los cantones ribereños del río Napo. Después de una escala en esta ciudad, nos dirigimos al Muelle Municipal. Esta es también la vía que conecta al Ecuador con Manaos por el Gran Río Amazonas. El único medio de transporte son pequeñas embarcaciones que hacen paradas en diferentes comunidades. Nos tomó aproximadamente ocho horas de viaje llegar a Tiputini. Para facilitar el acercamiento de las poblaciones locales a la consulta, se planteó realizar de manera sencilla entre tres y cuatro preguntas relevantes para las personas de las comunidades del Cantón Aguarico. Una de las preguntas es qué es lo que quisieran mantener, que no se pierda. Y en todas me dicen la cultura. De alguna manera buscar esos mecanismos de interconexión, pero que no se pierda la cultura ancestral aquí en estos territorios de la selva. Siento que las culturas diferentes, desde el idioma, las tradiciones, las artesanías, es parte un poco de nuestra biodiversidad humana. Mientras más diferencias haya, más rico es la interconexión, el intercambio de ideas, de visiones, de maneras de ser, de ver, de vivir. Entonces, si de alguna manera estamos buscando homogeneizar todo, yo creo que se perdería la riqueza del ser humano. Las primeras consultas tuvieron una buena recepción y contaron con una motivada participación. Desde Tiputini, el desplazamiento a Nuevo Rocafuerte toma casi una hora. En esta parroquia, el profesor Jorge Guzmán nos habló de las necesidades más urgentes de la población. Por fuentes de trabajo, pues he venido a trabajar en esta frontera del Ecuador, que es Nuevo Rocafuerte. Nos faltan mejoras, lo más importante, sobre el agua potable, que no tenemos, es un agua entubada. El acantarillado, que todas las aguas hervidas se va al río Napo, que tendríamos que hacer la mejora, es muy importante para que no se contamine aquí los ríos, el medio ambiente. Después de regresar a Tiputini, nos dirigimos a Cahuimeno, en un viaje de cinco horas de navegación en una pequeña lancha. La sinuosidad del río es lo que impide un viaje más rápido. Cahuimeno, una de las comunidades waurani más distantes, cuenta solamente con una infraestructura básica. Este trabajo interactivo entre los distintos actores sociales, impulsado por el Ministerio Coordinador de Patrimonio y con el apoyo del Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, nos permite enterarnos sobre el futuro que anhelan las comunidades waurani y quichua mestizas del Cantón Aguarico, en las riberas del río Napo. Aprovechando los talleres participativos del programa ART en el Cantón Aguarico, se realizaron las consultas en las parroquias Capitán Augusto Rivadeneira, Nuevo Rocafuerte y Cononaco, que además de ser parte de un territorio específico y relativamente homogéneo geográficamente, tienen particularidades étnicas, sociales, culturales y económicas que enriquecen la consulta y que pueden reflejarse en las respuestas a cada pregunta. Queremos ir adelantando conocimientos como es de políticas. Hoja de moda para hacer casas. Que se preocupen del asunipo y que no solo piensen que aquí hay plantas y animales, que también hay seres humanos que necesitamos. Para no olvidar costumbres, nosotros cantamos. Nosotros casamos nuestra cultura. Eso es nosotros que tenemos ahora actualmente. No estamos olvidando nuestra cultura. En los ríos vivíamos antes bien. Cuando sufrimos petroleros arriba, estos contaminan mucho y no vale bañar en el río, sino las enfermedades cogen hacia los niños. En la ciudad no necesitan porque hay muchas cosas, pero en la comunidad, wow, no hay nada. Por eso nosotros necesitamos unas cosas que nos ayuden a construir o ayudar a unos niños que están de pobre, así construir en nuestras comunidades que necesitamos. La información recogida a través de esta encuesta ciudadana será transmitida a los miembros del panel de alto nivel de la ONU, que debatirán sobre los aportes de millones de personas alrededor del mundo. Las consultas post-2015, yo creo que es esa oportunidad de hacer escuchar la voz de hombres, mujeres, niños, de lo que ellos también sueñan, ¿no? De lo que necesitan o valoran y quieren cuidar. Y saber que hay alternativas y formas de vida distintas, ¿no? Tenemos la oportunidad de definir el mundo que queremos y no la podemos dejar pasar. Consulta Post 2015, el mundo que queremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!